Pero como un reloj que marca ahora sin cabencia, marchando a contrapi, desacuntado en los resortes, pero como una sombra que no viniera de este mundo, extraño mecanismo que no encaja en ninguna parte, pero los años me han enseñado a disimular como a los demás. Buenas tardes compañeros, amigos, amantes de la orginería. Hoy estoy aquí un poquito triste porque en verdad estos son de las piezas que salen de las colecciones que duelen, duelen. Es como una espinita que se te clava y que el aporte económico no te la va a poder curar. Porque esto es una pieza, lo que tengo aquí, de coleccionismo, de coleccionismo, que ha estado muchos años en mi colección. Se trata del primer modelo de la prestigiosa serie del reloj Hamilton Pan Europe. La primera serie del reloj Hamilton Pan Europe. El caballito alado de los años 60. Que monta, ahora os hablaré un poquito más, os voy a enseñar un poquito la maquinaria. La maquinaria Lestuce, fijaros que preciosidad, que belleza. Como hacían antes las cosas. Un reloj que se encuentra en estado natural que lo único que ha sufrido es por el paso de los años, el desgaste en la esfera. Reloj que monta una maquinaria automática. Fijaros el Stuce como está. Hasta el Stuce ya está envejecido del tiempo. ¿Lo veis? Un reloj magnífico. Fijaros el movimiento de esa aguja del segundero. Hamilton Automatic Pan Europe. Este monta una maquinaria calibre 64A. Con un dial original, en color marrón, sin restaurar, como se podéis ver. Envejecido por el paso de los años, como si de una persona se tratara. Fijaros que golpe tiene ese segundero central. Lo que le da, me parece, un aire muy vintage a la esfera, a juego con la correa. Y que queda muy bonita. ¿No es verdad? Que hace mucho juego esta correa. Ahí lo tenéis, el caballito alado. Una pieza de coleccionista. Las saetas, los numerales, todo original del reloj. La aguja, el segundero. Los numerales que marcan la esfera. La caja de acero inoxidable, bien conservada para los años que tiene, con su caballito al lado. Disfrutar de reloj. Disfrutar de reloj. La correa de piel de jabalí, de 1,9 milímetros. La corona da acero, sin firma. No sé si yo por esa época, no sé si es la original o no. La verdad que ignoro si en esa época llevaban firma o no. En fin. Y después, tiene una cosa que me gusta este reloj mucho. Que es fijaros cuando cambia, llega a las 12, cómo cambia, cómo cambia de golpe. Fijaros, fijaros. Ah, bueno, porque esta no es a las 12 que tiene que cambiar. Es a la siguiente. Ahí, en esta. Fijaros, fijaros, cómo cambia de golpe y porrazo. Ahí, ¿lo veis? Que parece un visto y no visto. Habéis visto en una milésima de segundo cómo es clic. Y cambia del tirón. Magnífico reloj. No os quiero abrirlo. No os quiero abrirlo para tocar la maquinaria, la verdad. Porque, porque no, ya os digo, como es un reloj de calidad y eso, no quisiera que le entrara polvo. Las maquinarias automáticas te llevan un engranaje más pequeño. Y no quisiera, no quisiera. ¿Te acuerdas también? Maquinaria de cuerda automática. Y, en fin, un reloj que se queda uno aquí exhorto mirándolo, ¿eh? Nada más que... 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 Vamos, no se cansa uno de mirarlo, ¿eh? Una joyita de reloj que va a ser irrecuperable. Que... En fin... espero que os haya gustado y un reloj de 21 joyas bueno puedo intentar abrirlo para que lo veáis es que que ocasión más vais a tener de ver una maquinaria de esta meterme yo en abrir esto ahora es para matarme pero bueno vamos a ver un segundito vamos a ver las cosas bien hechas vamos a abrirlo con la goma con el blue tag y ahora he intentado hablar lo menos posible para que no le vaya a la maquinaria a caer nada West Company, Hamilton, Swig y ahí tenéis la maquinaria 21 jewel como ya os dije fijaros que estupenda maquinaria lleva nada ya sin más pues me voy a despedir de todos ustedes y no voy a tener mucho más rato la maquinaria abierta vaya a ser que le entre alguna porquería o alguna cosa y la fastidiemos de modo que amigos nos despedimos de todos ustedes hasta mañana hasta mañana de nuevo con otro tema que vendremos y ya está unos que vienen y otros que se van así es la la vida del coleccionista de relojes unos se tienen que ir para que otros puedan llegar de modo que chao chao bambino me lo voy a poner rápidamente para que lo veáis puesto es un mecanismo que no encaja en ninguna parte pero los años me han enseñado a disimular como a los demás bueno pues lo dicho chao chao bambino chao 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 chao